Mujer asegura que estatua de Diomedes Díaz la dejó embarazada. Después de muerto le salió otro hijo al desaparecido Diomedes Díaz. Una mujer aseguró que no podía quedar embarazada y de tan solo tocar la estatua de la estrella vallenata quedó embarazada. La mujer manifestó que el espíritu del cacique de la junta le había dicho que tenía que tener relaciones con el monumento si quería quedar embarazada, por lo que aceptó tener relaciones con dicha estatua. Muchas personas la han tomado de burlas y críticas, algunos comentan que le falta un tornillo. ¿Y tú qué opinas al respecto? Déjamelo saber en la cajita de comentarios, no olvides suscribirte y picar a la campanita, de esta manera el YouTube siempre te recordará cuando hayamos subido un nuevo video. ¡Hasta luego!